El candidato de Por México al frente, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que los estados con mayores índices de inseguridad están gobernados por el PRI, aunque su afirmación es correcta, los estados que señaló el candidato no son los más inseguros, frase, ¿cuál es el estado con la mayor tasa de homicidios del país? Es el estado gobernado por el PRI, Colima, ¿cuál es el estado con mayor tasa de secuestros en el país? Es Guerrero, también gobernado por el PRI, ¿cuál es el estado en el que hay más feminicidios en términos absolutos? Es el estado de México gobernado por el PRI. Fecha, 25 de abril de 2018, lugar, San Martín Texmelucan, Puebla, calificación, engañoso el candidato a la presidencia de la República de la Coalición por México al frente, Ricardo Anaya Cortés, declaró en Puebla que algunos de los estados gobernados por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, destacan por tener los mayores problemas de inseguridad. Puso de ejemplo a Colima, Guerrero y el estado de México en casos de asesinatos, averiguaciones previas por secuestros y feminicidios. Anaya atinó al decir que los estados con los índices más altos en esos delitos están gobernados por el PRI, aunque no todos son los que el candidato presidencial mencionó. En la lista sobre a Guerrero, habría que sumar a Zacatecas, y enlistar al Edomex depende de la medición que se utilice. Los datos tal como lo dijo el candidato de por México al frente, la tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes más alta es la de Colima. Fue de 93.61 durante 2017 de acuerdo con datos oficiales del SESNSP. El PRIista José Ignacio Peralta Sánchez gobierna el estado, tomó protesta el 11 de febrero de 2016 y concluirá su administración en 2021. Sobre los secuestros, Anaya se equivoca al señalar a Guerrero, que es el sexto lugar nacional con una tasa de 1.91 averiguaciones previas por 100.000 habitantes. En realidad, en la primera posición está Zacatecas con una tasa de 4.19. Anaya, también en este caso, atina al partido en el gobierno, ya que en Zacatecas el mandatario es Alejandro Tello Cristerna. En este caso es importante destacar que el SESNSP contabiliza las averiguaciones previas por secuestros, uno de los delitos con mayor cifra negra, casos no denunciados, por lo que el número total de secuestros está subestimado y las cifras reales no se conocen. Respecto a los feminicidios, el equipo de campaña de Por México al Frente dijo que el candidato citó la incidencia de homicidios de mujeres en términos absolutos. Al citar esos delitos, el Estado de México sí es número uno. Sin embargo, según el Inegi, un feminicidio se contabiliza dentro de los homicidios de mujeres pero tiene la característica de que la muerte está relacionada con violencia familiar. El homicidio ocurre dentro de la vivienda o la causa de defunción es agresión sexual, sin importar dónde haya ocurrido. No todos los homicidios de mujeres son feminicidios, según la definición oficial, diferenciarlos permite reconocer y visibilizar la discriminación, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer cuando ocurre un asesinato y cuya motivación es el género. En ese caso, la entidad con más feminicidios es Sinaloa, que en 2017 sumó 82, en segunda posición está Veracruz, en donde las autoridades contabilizaron 79 feminicidios y cuyo gobierno está a cargo del panista Miguel Ángel Llunes Linares, el tercer puesto lo ocupa el Edomex con 64 casos. Desde enero de 2017, Quirino Ordaz Copen encabeza el gobierno de Sinaloa, ese político es priista al igual que el titular del Estado de México, Alfredo del Mazo Mazza. Aún cuando Anaya hubiera citado feminicidios y no homicidios de mujeres, el Estado con más casos es priista, seguido por Veracruz con un gobierno de Sinaloa.